Finalmente, los comunistas trabajan en todas partes por la unión y el acuerdo entre los partidos democráticos de todos los países. Los comunistas no tienen por qué guardar en cubierta sus ideas e intenciones. Declaran abiertamente que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Las clases dominantes pueden temblar ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella, más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar. Proletarios de todos los países unidos. Cuando yo estaba pequeña, tenía un concepto del comunismo horrible. Le tenía pavor. Le tenía pavor a los comunistas. Porque dos personas de mi entera confianza, de saber que nunca jamás mentirían, los oía hablando, que era el cura del pueblo de mi padre, hablando del comunismo. Cuando ellos decían que en Cuba le lavaban el cerebro a los niños. Yo pensaba que seguramente le metían una manguera, le abrían un hueco, le lavaran el cerebro. Y yo eso me asustaba mucho. Y también que ellos decían que cuando los guerrilleros tenían hambre, secuestraban a los niños y se los comían. Y cómo yo no creerle a ellos, si son las personas en quienes yo más confiaba, en un cura, el de Dios, el de la iglesia. Y a mi padre, que era mi padre, pues. Y yo le tenía mucha confianza, creía en él, pues. Después del tiempo, ustedes saben que las guerrillas se formaron el 90% en las tierras de Falcón. Ahí tuve yo la oportunidad de una vez conocer unos guerrilleros que por casualidad nos encontramos en un juego. Y ellos hablaron con nosotros, nos dijeron quiénes eran ellos, que eran un hombre bueno, que ellos jamás, que los soldaditos eran hombres buenos, que ellos no tenían nada contra los soldaditos porque ellos iban obligados al ejército. Que ellos tenían era contra los generales y eso, pero, y que ellos no eran malos, sino que luchaban por nosotros, por nuestra libertad, para que nosotros fuéramos libres y nunca fuéramos humillados ni nada. Y de ese entonces siempre nos hablaban con cariño, nos enseñaban que uno debía ser bueno con el ser humano. Y ahí mi opinión de los comunistas cambió de extremo, pues, cambió radicalmente y hasta hoy sigo siendo comunista. Y creo firmemente que algún día en este mundo mandará el comunismo y seremos felices.